Por favor, dígale que está a su lado. Deja de pensar tanto en ti. Él necesita tu oración, tu adoración. Él necesita que tú lo laves y lo bendigas. Él necesita que tú vengas a la iglesia porque Él es la razón, no tu necesidad. Dios no es una tableta de aspirina. Tú necesitas adorar al Rey de Reyes y Señor de señores. Te guste o no te guste, creas o no creas, vas a dar cuenta delante de Él. Te vas a ir a apostrar delante de Él. Y Él te pedirá cuenta. Y Él tiene el poder de levantarte y hacer que los ángeles te lleven al fuego por la eternidad. Y a ese cuya, aleluya, en cuya mano está toda tu vida, tú no quieres honrarlo. Pereza. Dígale a quien está a su lado, ¿verdad que tenemos pereza? ¿Qué si llueve? ¿Qué si hace frío? ¿Qué si tengo tos? ¿Qué si me rasca acá? ¿Qué si me duele aquí? Que si tengo, me parece que tengo un catarrito. Con catarro, sin catarro, con la pata renga. Venga a la iglesia y adore al Rey de Reyes. Y dígale, tú eres el objeto de mi alabanza. Perdona mis pecados. Lávame de mi maldad. Y límpiame por dentro y por fuera. Ustedes están corrompiendo a sus hijos con su conducta. Después no se quejen. Cuando Dios les diga, yo no puedo hacer más. De lo que ustedes no me permiten. Porque ustedes son muy permisivos en su casa. Con sus hijos. Ustedes les permiten con su testimonio. No les están enseñando a sus hijos a tener temor de mí. Y hay muchas puertas abiertas para el enemigo. Y luego me piden que yo intervinga. Cuando ustedes los empujan a la desobediencia y a la rebeldía. Ustedes son responsables de los hijos que yo les he dado. Ustedes son responsables de los que yo les he dado. Yo no puedo hacer más cuando ustedes no me tienen temor. Venimos delante de Él. Y decimos que haga maravillas. Él no puede hacer maravillas. Porque esto no es un juego de niños. Que a ver qué lindo es el juguete. Y luego le dura dos días la alegría. Y le saca las ruedas y lo tira. El Evangelio no es juguete. Pero han jugado con el Evangelio. ¿Qué tiene que suceder? Ver cómo sepultan a sus hijos. Y luego vendrán delante de mí. Y dicen Espíritu Santo. Y clamarán. Y llorarán. Y gritarán. Y querrán que me compadezca de ellos. Cuando yo les advierto. Y osen pesadamente. Hasta que no suceda. No lo creerán. Y algunos. Muchos. La mayoría. Cuando suceda. Me volverán las espaldas. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Ya no vas a creer más en Dios. Si te tira abajo en la casa. Y si en la casa queda la hija o el hijo todo apretado. Y se mueren. Ya no vas a creer más en Dios. ¿Verdad? Él no es soberano. Él no puede hacer lo que a Él se le antoja. Él no puede hacer. Vas a decir. Dios no es bueno, Pastor. No, no es bueno. Para con los impíos. Él no es bueno. Para con los que le aman de labios para afuera. Él no puede ser bueno. Para que toman la palabra cuando le conviene. Él no puede ser bueno. Él no puede ser bueno. Cuando nosotros queremos que Dios nos llene la panza. Y después. Hacemos lo que queremos en nuestros corazones. Dios no puede ser bueno. Porque Él escudriña la mente. Y pesa las acciones del corazón. Él quiere que seamos íntegros. Que seamos sinceros. Y que vayamos delante de Él. Y le digamos al Señor. Hemos pecado. Perdónanos. ¿Cómo puedo hacer para que me restaures? ¿Cómo puedo hacer para evitar el castigo? Él está a punto de anotar la orden del castigo para Uruguay. ¿Qué es lo que lo detiene? Solamente la gracia poderosa de Dios. Pero quiero decirte que si sucede. La única forma de restaurarte. Es venir a poner tu nariz en el altar. Cuatro o cinco horas por día. Y no te levantes de ahí. Hasta que Él te diga. Que oyó tu oración. Si tienes un hijo muerto. La mujer muerta. Y el marido muerto. No le digas al Señor. Que Él es malo. Sino que esas cosas vienen porque nosotros nos apartamos de Dios. El pueblo de Dios. Es el que aleja a Dios de un lugar. Es su pueblo. No el pecador. A Dios no le sorprende el pecado de las prostitutas. De los políticos. A Él no le sorprende el pecado de los que hacen lascivia. Y borrachos y drogados. A Él lo que le sorprende es el pueblo de Dios. Los que conociendo la palabra de Dios. Hacen esas cosas. Y le duele. Y dice ¿Por qué me piden? Yo les doy. Porque creo en ellos. Y luego ¿Qué hacen? Se dan vuelta. Y se olvidan. Que yo soy santo. No más analice su gente. Analice de su gente. Quien no está aquí. ¿Por qué no están? Analícelo. Porque Dios no es importante. Señor no es importante. Hasta que no le salga un uñero. O agua en la rodilla. O una hernia en la espalda. Hasta que no tengan una diarrea. Hasta que no aparezcan sus huesos. Con alguna lepra. Alguna enfermedad. Entonces corren al Señor. Y quieren que lo sane. Oh sí. Bajo la vara. El pueblo responde. Bajo la vara. El pueblo responde. Pero Él está dando tiempo. Porque Él dice. Con cuerdas humanas. Los atraje. Con amor. Pero no quieren obedecerme. Y Él dice. Estoy cansado. De esta nación. De Uruguay. Eso incluye. Los 19 departamentos. Y las 19 capitales. Que hay en esta tierra. Eso nos incluye. A nosotros también. Y si empieza por su casa. Nos incluye. A nosotros también. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Si Él determina juicio. Y una madrugada de esta. Tiembla todo. Y se viene abajo. Como un castillo de barajas. Porque lo terrible es que siempre sucede de madrugada. ¿Eh? Oh. Dios cuida a los tiernitos y pequeños. Dios cuida a los inocentes. Porque no pagarán los hijos el pecado de los padres. Pero cuando digo inocentes. Estoy hablando de niños de 5 años. 6 años. Para abajo. Porque nuestros hijos aprenden nuestras mañas. Nuestros hijos en nuestra casa. No les hemos enseñado a tener temor de Dios. Y entonces. Si tienes que sepultar un hijo tuyo. No digas que Dios es malo. Yo no sé ni qué pensar. De las iglesias evangélicas. Que dicen. Ahí viene un avivamiento. Un avivamiento. Un avivamiento. Estamos en avivamiento. Porque ensayaron durante 6 días una canción. Y les salió preciosa. Estamos en avivamiento. Avivamiento. Con el corazón lleno de odio. Avivamiento. Cuando no pueden perdonar. Avivamiento. No hay avivamiento en Uruguay. Hay quienes dicen que va a venir un avivamiento. Ah no me diga. Y dígame una cosa. ¿Dónde va a caer el avivamiento? A ver. ¿Dónde va a caer el avivamiento? ¿En qué vaso podrido Dios va a ponerle avivamiento? No me diga. No me diga que usted come. En el plato donde come su perro. Y quiere que el Espíritu Santo de Dios. Venga y coma. ¿Dónde come su perro? No. No. Dios no es como el hombre es. Dios es santo y limpio y puro. Y santo. Dios no va a poner su espíritu. En corazones que se queman. Las cejas mirando telenovelas. Dios no va a poner su espíritu santo. En gente egoísta y lengua larga. Dios no va a poner su espíritu santo. En gente que se hace pasar por profetas. O ungidos o ungidas. Y luego tienen adulterio en los ojos. Pecado en sus corazones. No. Dios no es como nosotros creemos que Dios es. Dios no es así. Dios es santo y es limpio. La limpieza está en sus palabras. Limpiémonos primero. Limpiémonos. Hasta que el temor de Dios se plante en nosotros. Y luego pidámosles a Él. Si hay oportunidad para nosotros. Tenemos doble ánimo. Un día bien. Un día mal. Un día bien. Un día mal. Somos como la ola. Lo único que tenemos es lodo. Y decimos aleluya. Gloria a Dios. Doble ánimo tenemos. Amamos cuando nos conviene. Adoramos cuando nos conviene. Oramos cuando nos sentimos bien. Y Dios no dijo que debe ser así. Dios dijo que Él debe ser número uno. Nuestra mente y nuestro corazón. Amarás al Señor con toda tu alma. Con toda tu fuerza. Y con toda tu mente. No podemos ser como somos. Tenemos que pararnos en los caminos. Y preguntar por la senda antigua. Y preguntar por la senda antigua. Ustedes creen que saben toda la palabra. Porque han escuchado sermón tras sermón. Saben lo que habla Mateo. Saben lo que habla Lucas. Saben. Pero no viven la palabra que leen. No la aplican. Porque no han permitido el temor de Dios entrar en sus corazones. Tiene que entrar el temor de Dios. Para producir un cambio. Temor de Dios significa compromiso con Él. Chueva o truene. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Chueva o truene. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Me arda la garganta o me duela la espalda. Voy a hacer mi responsabilidad igual. Debo mantener mi palabra. Debo ser fiel en las cosas chicas y en las cosas grandes. Digo que soy un hijo de Dios. Y mi testimonio lo destruye todo. ¿Qué le sucede a la iglesia? Nos conformamos con ser mediocres. Pero si somos muy inteligentes para codiciar a los demás. Y los demás tienen auto, quiero auto. Quieren aquella cortina, quiero aquella cortina. Tienen aquella casa, quiero aquella casa. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque buscan lo que perece y no lo que permanece para siempre. Se perdió una oportunidad para darle un aplauso y decir amén. ¿Qué quiere que haga el pastor? Que me calle. No se haga problema. Usted ya me conoce. Y algunos de ustedes ni siquiera creen que es el Espíritu Santo que les está hablando. Pero espere que eso viene. Y cuando venga, oro a Él para que cuando usted me busque no me encuentre. Porque estoy seguro que voy a perder el juicio y le voy a agarrar de los pelos. Sea hombre o sea mujer, le voy a agarrar de los pelos. Y mejor que no tenga barba porque se las voy a arrancar con mis manos. Porque si eso sucede y usted está metido en eso. Yo le voy a agarrar de los pelos, sea hombre o sea mujer. Porque le voy a hacer contestar con su propia boca. Dios lo dijo y yo no lo creí y ahora me cayó encima. Siempre sucede así. Dios habla y nos oyen y luego caen encima. Y luego piden socorro a Dios. Dios, el pueblo de Dios siempre actuó así. Y Dios nos advierte para que escapemos. Porque Él tiene su remanente. Ojalá que elija ser remanente de Dios. Escoja el temor de Dios. Escoja tener temor a Dios. Escoja tener temor a Dios, tema a Dios. Y diga Señor si esto va a pasar. Por Dios yo no estoy en esa lista. A mí no me va a tocar el mal. Yo no estoy en esa lista. Yo haré tu voluntad. Así le duela mi carne. Así le duela mi alma. Así pierda todos mis amigos. Así se me vayan mis hijos y mi marido. Tú me harás diferencia Señor conmigo. Pero espérense un tantito. No se engañe. No se engañe. Porque no es hacer. Es ser. No trate de hacer cosas para agradar a Dios. Es mejor que no hagan nada. No hagan nada. Quédese quieto. Solamente humillese y arrepiéntase. Eso es el principio de un cambio. ¿De qué sirve que hagan tantas cosas? ¿De qué sirve que abran la boca y digan, creo en Dios, si sus hechos lo niegan? ¿De qué sirve que abran la boca y digan, creo en Dios, si sus hechos lo niegan? ¿Cuándo sea demasiado tarde van a ser sinceros? ¿Por qué no son sinceros antes? ¿Por qué no somos sinceros antes? Antes. Antes que suceda. Antes que venga el mal. Antes que venga el día malo. Antes. No después. Analízate, joven. Analízate. Analiza todo de ti. Todo. Tus gustos, tus deseos, tus pensamientos. Analízate. Y echa fuera la iniquidad. Echa fuera lo podrido. Echa fuera. Échelo fuera, por favor. La Biblia dice, limpiaos y yo recibiré. ¿Qué tiene que limpiarse? La mente. El pensamiento. Que acarician. Y lo dejan tranquilo nomás. Y se va corrompiendo. Y eso no le da fuerzas para orar. Ni para santificarse. Y a la hora de la verdad. Va a buscar la ropa. El ropero lo único que tiene es una ropa llena de hondo. Toda mojosada. Y usted pone el grito en el cielo. ¿Por qué mi ropa está echada a perder? ¿Por qué está llena de hondo? Y ahora, ¿cómo le saco esas manchas verdes? Oh, tenías que haber pensado antes. No media hora antes de irte a la fiesta. Para muchos, la puerta se va a cerrar. Y cuando crean que tienen el vestido, lo tienen manchado, arrugado, escondido. Porque no cuidaron. Porque no hubo temor de Dios. No hubo temor de Dios. Y no cuidaron. Oigan lo que el Espíritu Santo les está hablando. Oiganlo con sus oídos. Cuánto lamento, Señor, por toda la gente que no está aquí. Que deberían oír también. Porque hay muchas cosas torcidas aún en los que no están aquí. Pero no quieren que les digan nada. Porque ahora es norma en ellos. Me cambio de iglesia. Pero yo le voy a decir a usted una cosa. Avíseme antes de cambiarse que yo vengo y le pongo un moño. Avíseme si se va que yo voy con usted y lo presento. Estas son ovejas para la matanza. Apaciéntela a usted. Avíseme antes que yo lo acompaño. Pero el día que le arrebate a la iglesia. Usted me va a buscar pero no me va a encontrar. Y sabrá que usted ofendió al Señor. Al Señor lo ofendió. No al Señor Fallares. Sino a su Santo Espíritu. Que le ha hablado. Y usted ha tenido al Espíritu Santo como palabra de hombre. ¿Por qué? Por el orgullo. Por la soberbia. Que no hay quien le hable. No hay quien le hable. Si usted sabe la palabra. Muy bien. Si sabe la palabra. Muéstrame sus frutos de la palabra. Muéstrame el fruto que está dando. Muéstrame el fruto. Muéstremelo en su vida personal. Muéstrame en su hogar y en su casa. No en un pico de oro que sabe dónde está la Biblia. Muéstrame en su conducta. Muéstrame en su mente limpia, transparente. Muéstrame en lo que usted es templo del Espíritu Santo. Es muy fácil aprender la Biblia de memoria y decir yo soy santo. Eso es una mentira. El pueblo de Dios se engaña. Y le gusta que lo engañen. Le venden nada. Y el pueblo va y lo compra. Los frutos del Señor tienen que manifestarse. Manifestarse como un árbol que está plantado junto a corriente de agua. Frutos de amor, de poder y de verdad y de gracia. No simplemente palabras persuasivas de sabiduría humana. Si está Dios con usted, muéstrame ese poder de Dios. Muéstrame ese amor y esa misericordia a su prójimo. Muéstrame la capacidad de amar y de perdonar. Muéstrame la capacidad de ser sufrido en medio de la arrogancia y el orgullo y el descrédito que la gente le da. Muéstrame su templanza. Muéstrame su templanza. Y entonces yo podré decir Dios está contigo. Pero no, no se puede comprobar eso. Porque hay odio, hay rencor, hay falta de perdón, hay orgullo, hay soberbia. Hay amenaza. Hay señalar con el dedo. Hemos hecho la cruz a mucha gente. Y si se mueren estaríamos muy tranquilos. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Con esa tremenda mediocridad en nuestro corazón. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios y que el Espíritu del Señor está en nuestro corazón? ¿De dónde sacaron ese evangelio ustedes? ¿De dónde lo sacaron? ¿Eh? Pero eso es lo que están vendiendo. Y eso es lo que la gente corre a comer. Que no les digan nada. Que no se metan con sus vidas. Muchachas guapas y galanas, ¿eh? Todas con sus pelos y su tocado y sus polleros y sus botas de cuero. Póngale un caballo a ver si no parece la macha de Jehová. Todas bonitas, pero tienen un corazón que está lleno de alfileres. Pura mentira, pura apariencia. Pura mentira, pura apariencia. Quizás serán guardados. Quizás serán guardados. Quizás serán guardados. Pero si de tres millones de personas hay solo doscientas almas que se van. Si de toda esta nación solamente doscientas personas, terrible considerando que la mitad de la nación están solamente en un departamento. ¿Quiere decir que el resto de la nación se irán solamente cien personas? Si se irán cien personas de todo el Uruguay, entonces. De dieciocho departamentos se irán cien personas. ¿Veinte personas? No. ¿Diez personas? No. No alcanza diez personas por cada departamento. Gracias a Dios que habló de personas. No habló de los niños. Habló de personas mayores. Padre. Gracias que tu Espíritu Santo nos muestra la realidad que vivimos, para que sepamos qué es lo que tenemos y a qué nos enfrentamos. Dice el Señor Jesús. Dios, yo nunca les dije que el camino era angosto para unos y para otros no. Yo siempre dije y sostuve que es angosto el camino. Para la gloriosa salvación es angosto el camino. Para todos es igual. Para todos es igual. Dios, yo nunca dije que era angosto para unos y ancho para otros. Mi palabra no cambia. Oh, Señor. Y algunos creen que el camino es angosto para unos y para otros es un camino fácil. ¿Quieren que suceda? Yo le voy a decir, sí, Padre. Trae juicio. Porque así se salvarán más de doscientos. Y tal vez usted tenga que enterrar a algún familiar. No le va a gustar. Pero ya lo escuchó. Pero ya lo escuchó. Ahora ya lo sabe. Ahora ya lo sabe. Qué amarga es la condenación eterna. Así sucede. Y él, y hemos hallado gracia delante de él. Esto quedará en pie como testimonio. Porque él no viene a un lugar inmundo para hablar sus santas palabras. Si sucede y a usted le pasa algo y tiene que enterrar a su padre o a su esposo o a su esposa, ustedes no se quejen con Dios. Vengan a llorar. Vengan a llorar. Lo único que les puede salvar a ustedes es mostrar que realmente Dios es justo y santo y bueno. Que él ha hablado muchas veces y de mucha manera y no quieren cambiar. Jóvenes de la iglesia que siguen siendo mujeriegos. Y siguen cambiando de novia. Y son bichones. Y llenos, él me decía esta tarde, tienen los ojos llenos de adulterio, hijo. Los ojos llenos de adulterio. En mi pueblo hay gente así. Tienen los ojos llenos de adulterio, hijo. Me llaman el Altísimo, pero no me quieren enaltecer. Son palabras aprendidas. No aprendieron a tenerme temor. Yo digo, Señor, ¿qué hago? Me dicen, no hagas nada. Se le digo, no te enojes conmigo, padre. Que yo sufro tanto como tú. Me dicen, no hagas nada. Ya está establecido lo que va a suceder con esta generación. No cambiarás nada de lo que voy a hacer. No te oiré. Pero él les está hablando. Pero él les está hablando. Esa es una gran diferencia. Es un gran privilegio. ¿Están escuchando? Eso es un gran privilegio. Él me pide que nos pida por este pueblo. Porque no me oirá. Pero él está hablando. Porque él tiene misericordia. Yo no tengo la misericordia que tiene él. No lo entiendo a la misericordia de él. Es más amplia de lo que puedo entenderlo. Pero les digo. Qué buena cosa le hace falta a Uruguay. Sino una buena sacudida. Pero ten presente que si dices que sí. Estás admitiendo que si tu casa se viene al suelo. No dirás. Ay, si no dirás. Dios es santo y justo. Si se te viene todo al suelo. Todo. Y te quedas con lo que está puesto. Tendrás que levantar las manos y decir. Dios es santo. Y justo. Y nosotros somos pecadores. Y ponga su rostro en el polvo. Y ónrelo a él. Y adórelo a él. Y no vaya a salir de su boca. Una palabra contra Dios. No vaya a salir. No sacosa que se abra la tierra ahí donde usted está. Y le traga al infierno vivo. Por faltar el temor de Dios en ti. Porque viendo. Viendo. No puede ser. Que viendo con nuestros ojos. No creamos. Y viendo con nuestros ojos. Todavía. Como dice la escritura. Todavía os revelaréis. Todavía. Entonces. ¿Qué le queda al Señor? Si no abrir la tierra. Y llevarte para abajo. Hay gente. Hay gente. Que aún viendo. No van a entender. Viendo. No van a creer. Hay gente. Que no se quiere convertir al Señor. Dicen. Que fastidio tengo de Dios. Dios. Pobre. Dios. Todopoderoso. Cuida nuestro corazón. Cuida nuestro corazón. Para que no salga cosa mala. Cuida nuestras almas. Para que te temamos. Cuida nuestro ser. Dios. Cuida nuestros labios. Cuida nuestros pensamientos. Dios. Cuida nuestros. Cuida nuestros. Cuida nuestros que el pecado es muy grande. Y la maldad es muy grande. Cuida nuestros. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Él nos hizo a nosotros y no a nosotros. A nosotros mismos. Señor. Hemos creído. Por eso estamos aquí. Si hay mucho que limpiar. Hay mucho que sanar. Oh. Que tiene que suceder para que nos despertemos. A una santidad. Y a una humildad. Estos días son no malos. Son horribles. El mal está en el aire. Señor. Parece que bebemos de él con cada respiración. Parece que nos alimentamos del mal. De la maldad. De la soberbia. Del orgullo. De la incredulidad. Padre. Por eso tu palabra bien lo dice. Los últimos serán los primeros. Los que van a vencer. Los que están destinados para ser la iglesia vencedora. Oh. Tienen que morir. A ustedes mismos. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Porque si hay algo vivo en tu carne. El diablo la va a usar. Contra ti mismo. Haciéndote que niegues la cruz. Que niegues a Cristo. Y cuando negamos la cruz. Es porque no queremos ser crucificados. No queremos crucificar la carne. Y volvemos a ser perezosos. Arrogantes. Orgullosos. Mentirosos. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor. Cuanta gente que es. Lo único que tienen entre tu pueblo es una mera religión. Oh aprendieron a hablar bien. Aprendieron el lenguaje cristiano. Pero no hay temor de Dios. No temen a Dios. No saben temer. Porque no te han conocido. Padre ten piedad. Padre ten misericordia. Por favor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Ten misericordia. Señor. Oh Dios. Levante una mano al Señor. Levante una mano. Levántela. Incline su rostro con su mano levantada. Y dígale. Padre celestial. Yo te doy gracias. Por esta amonestación. Yo te doy gracias. Sabemos que eres tú. Porque el pastor no es así. Nunca lo vimos así. Es tu espíritu hablándonos. Por favor te pido. Permíteme creer. Concédeme oír. Dame oídos para oír. Y corazón para entender. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Muy bien. Hágame el favor. Venga Daniel capítulo 9. Amén.